Se disculpa Vicente Fernández, justo también en la casa de Mara, Mara Patricia Castañeda bailo entrevista hasta el rancho, en su canal que se llama en casa de Mara, bailo entrevista hasta su rancho y ahí le pregunta qué onda con toda esta polémica que lo ha rodeado en los últimos días, en donde quien no sepa, pues hay una imagen de él tocándole una parte del busto a una mujer en una fotografía que se tomó ella como fan. Luego esta mujer sale y dice en TikTok, pues que ya sí se sintió agredida, que no lo sintió y no se inmutó en ese momento porque traía un rey lleno. Esa es la explicación. Bueno, pues le preguntan a Don Chente y qué? Bueno, ya ves que Mara Patricia fue su nuera. Sí, pues estuvo casada con su hijo Vicente Fernández Junior. Ajá, entonces ahí como que siempre que hay algo que aclarar va Mara Patricia. Como que terminaron muy bien, no? Sí, y además se sabe, mira Mara Patricia el otro día yo leí una entrevista que dijo claramente que ella prefiere un amigo que una nota. Entonces queda claro que ella de alguna manera entrevista a estas figuras para limpiar un poco la imagen. O sea, vamos a ser claros, no? Ella de alguna manera hace esta entrevista para que Don Vicente tenga su tribuna y lo aclare, no? Y al mismo tiempo, pues ella lo admira y lo respeta y lo quiere, lo cual pues también es válido. Fueron familia. Total de que Mara Patricia le pregunta sobre esta situación y Don Vicente así literal dijo me disculpo. Nunca fue con Morbo, nunca fue la intención. Si hubiera sido la intención me lo hubiera hecho allí, no sé, en las caballerizas. Él hablaba de que fueron y que eran 20 o 30 segundos máximo en lo que estaba sentado alguien ahí para tomarse la foto. Pero tampoco es que fue eterno de ahí quedó la mano durante mucho tiempo. Esa es la explicación que da Don Vicente. Dice que no aceptaría darle dinero si ella se lo pide, porque muchos han manejado esta versión de que si la chica quiere dinero, él dice que no le daría dinero porque sería aceptar que lo hizo con Morbo. En resumen, esto fue lo que dijo Don Vicente Fernández en la entrevista con Mara Patricia Castañeda. Ahora, ustedes qué opinan? En lo personal, yo sentí honesta la disculpa, o sea, no dio una disculpa como cuando, como ahorita la de Arada la Torre que la daba encabritado y que no, no, Don Vicente era. Y sabes qué dijo? Que le duele cuando inventan que se murió, porque le duele ver esas notas y lo creo, eh? Lo creo porque han dicho que también la esposa de Chabelo sufre con cada nota donde lo matan, porque es como y ahora por qué? Y esto y ya hay una parte que le creí. Y luego él explica por qué en su momento decidió hacerlo de la dinámica de las fotos. Dice que cuando se murió Joan Sebastián, él estaba muy triste y entonces se sentó en la banquita esta que yo ya les hemos platicado que yo también ahí me tomé una foto con él. Entonces en la banquita él se sienta y ve pasar gente. O sea, pasaba gente de visita, pero nadie le hablaba a Jesús y entonces hubo un momento donde él voltea y les dice, pues que ya no me quieren, por qué no me saludan? Es que tenían prohibido, o sea, cuando cuando les daban el acceso, les decían, pero si ven a Don Vicente, no le digan nada. Entonces él no sabía esa indicación y él pensaba que ya la gente no lo quería. Entonces a partir de ese momento, toda esa gente fue y se sentó con él y se tomaron fotos y es cuando se empieza a hacer esta dinámica. Luego les cantaba, les cantaba 12 canciones, o sea, medio show. Eso fue lo que dijo Vicente Fernández. Pues ahí está, cantifleó un poquito. Yo como que ay, sí se lo agarré, pero no se lo agarré, pero se lo quería agarrar, pero lo había llevado a la caballería. Y viva México y que si el jarabe está para ti, le tocó. Y je je. Y je je. Y je je. Ah, para mí cantifleó Vicente, como que sí le agarraron. ¿Qué dijo? Se me antojó. Se me antojó y pues me agarraron y vos. Pero no lo iba a decir porque sabía que la gente lo iba a abarrar con ese comentario. Evidentemente, y ya lo dijimos aquí, él hizo mal, por supuesto que sí. O sea, es obvio que eso no debió suceder, que eso no debió pasar. Y yo sí creo que él estaba consciente, uno está consciente de dónde toca. Oye, yo pensé que era la lojilla. No, Vicente, ¿cómo? Dice Alejandra Leite, nos manda otro superchat, dice, mi Jesús, muchas gracias, muchas felicidades, que Diosito te siga llenando de bendiciones, mucha salud y muchas bendiciones. Perdón por el atraso, te mando abrazo. Yo te mando un abrazote, mía, le muchas, muchas gracias, pues, por estar aquí todos los días, por las felicitaciones, por los superchat, por todo, por todo el tiempo que nos dedicas. Gracias, muchísimas gracias. Mira, dice Marta Mejía. Ay, Marta, ay, Marta, de veas, qué lío contigo. Sí. Dice, lo están defendiendo. Ay, Dios. Es en serio, Marta, es en serio. Estamos dando su... O sea, tú estás diciendo que la disculpa fue sincera, ¿no? Estamos diciendo su versión y estamos diciendo, porque también, a ver, la disculpa, pues, también, ¿por qué quieren? O sea, que vamos a decir, ay, no, no, no lo odiamos porque se disculpó. Pues, no, pues, está bien que se haya disculpado, ¿no? Está bien que se haya disculpado, pero la agarrón, sí, lo pego. Le aplaudo que se haya disculpado. Ahora, de que estuvo mal lo que hizo, etcétera, por supuesto, de que yo creo, eso es una creencia porque no estoy en su cerebro, y de que yo creo que él sí, por supuesto, lo hizo con toda la intención en su momento de tocar a la mujer. Creo que lo hizo con toda la intención, pero se está disculpando. Pues, ok, pues, lo decimos, ¿no? Ahí está. Dice Fabiola Mendoza, qué feo quemar a Patricia, siendo mujer, le lave la imagen a un tipo como Vicente Fernández. Norma Méndez nos manda un superchat, 50 pesitos mexicanos, gracias, Normita. Y no nos pusiste mensaje, te mando un besote. Dice, ay, Marta, neta, te pasas. ¿Quién? Dice Leti Guadarramo. Pues, Marta, la que dice. Marta, ok. La farandulera. Nadie le cree su disculpa, dice María Soledad. Y vamos a nuestro canal Farandulero, porque acá está Carol Castillo. Dice, hola, chicos. Saluditos. No se disculpó con las mujeres, se disculpó con los periodistas, dice Lucía Hernández. Ok. Y también con ella. No, con ella también. Es que al principio dijo eso. Acuérdate que don Vicente nunca ha sabido hablar muy bien en entrevistas. Entonces, hace bolas. La verdad. Ajá. Siempre, siempre como que ha batallado para aislar bien las ideas. No sé si por no tener tanta cultura o porque así es él, ¿no? Pero bueno, él al principio sí dijo eso, pero ya más, o sea, adelantito a la entrevista, él sí se refiere a que nunca fue su intención y que si la mujer se sintió agredida, pues disculpa. Así lo dijo. Ahí está. ¿Por qué no estuvieron ayer? Cuenten, cuenten, ¿qué pasa? Dice Carmelita Flores. Pues fue, 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 fue día libre, fue, fue día libre para mí, pero fíjense que creen, en la noche me enteré de una cosita y que no me gustó mucho, obviamente, que mi papá tiene coronavirus. Regalo de cumpleaños. Está bien, gracias a Dios. Está bien atendido. Y ese fue, pues, la, el prietito en el arroz de ayer. Claro, le mandamos un abrazo a tu papi. Y yo lo comparto con ustedes porque somos familia, ¿no? Claro, un abrazo a tu papi, pero otra recuperación y que este bichito se vaya. Dice Romero Romero, las, las mujeres pidiendo respeto y las disculpas de Chente, por otro lado, las mujeres, y me cuento, dice, comprando el, el miembro de Soto y de Zague, comparando. Ok. Ok. Dicen a Chavarria, hola, mis queridos amigos, feliz tarde de martes. Steven, les manda muchos saludos desde Costa Rica, los queremos mucho. Ah, eres la mamá de Steven. Steven, saluditos a los dos. Saludos. Muchas gracias por vernos, Steven, te mando un abrazote. Saludos desde Perú, nos saluda a Cristel Aquino. Laurita Dávila dice, Chente se disculpó y se está desconstruyendo, se vale aprender, deconstruyendo, se vale aprender y no volver a cometer el error. Ahora, también le sacaron otras fotos, no sé, no ha trascendido de otras señoras, ¿no? Que también dicen que también las tocó. Que también le... Eso no, no ha trascendido, no se sabe si son reales, si son, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, yo creo que Mara no hizo una entrevista como tal, o sea, porque al final de cuentas era... Mara le preguntaba, pero al mismo tiempo editorializaba, o sea, daba su opinión ella, ¿no? Bueno, evidentemente, poniendo mil excusas y de alguna manera la parte que a mí sí no me encantó de Mara es cuando cuestiona el que una mujer reaccione o no reaccione en ese momento. Y ellas ya lo explicaron, ¿no? Bueno, ella ya lo explicó, la chica del video y de la foto. Entonces, por esa parte sí creo que Mara fue muy poco solidaria con su género, al final de cuentas. Pues se fue por el... Por defender a don Vicente. O sea, ella prefirió hacerle la barba a don Vicente para que le vuelva a dar entrevistas hasta el último día que realmente, este, pues simplemente preguntar. O sea, creo que su labor al final del día era preguntar, pero ella no, ella ponía muchas excusas para don Vicente, ¿no? Pues sí, pues es que se entiende, no lo justifico, pero pues fue su suegro y le tiene que lavar, ¿no? Muchas gracias a todos los que me están mandando, pues, oraciones, ánimos, muchas, muchas gracias. Y pues así está, así estamos, Lama, hay mucha gente, ¿no? Afecta. Ay, ya sé, muchas familias en este momento pasando por momentos... Muchos... Muy complicados. Muchas bendiciones y mucha luz para todos los que están pasando en este momento, pues es un momento difícil, ¿no? ¡Nos vemos! Gracias.